¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí para hablar de entrenamientos y de entrenamientos de media maratón. Vamos a dar unos consejos de cómo afrontar la primera media maratón, cuándo la tendremos que correr la primera media maratón, y consejos sobre todo para hacer entrenamientos para bajar de las dos horas, que serían pues a unos 5.50 más o menos. El objetivo, correr a menos de 6 minutos el kilómetro, que eso ya sería 2 horas 6. Por lo que al final, entre 2 horas 6 y sus 2 horas, vamos a hablar en este vídeo. La pregunta viene de Alejandra Figueroa. Hola, si quisiera que me ayudaras, yo soy más que nada corredora de trail y soy muy lenta, pero espero que en carrera de asfalto mejora mi velocidad. En 10K hago 60 minutos. Los primeros 5 kilómetros los puedo hacer a una media de 5.48, pero luego los demás llego hasta 6 minutos el kilómetro. Me prepararé para un medio maratón en julio en asfalto, y me gustaría mantener un ritmo por debajo de 6. Me gustaría hacer a menos 2 horas. No más. Ayuda. Bueno, Alejandra, te voy a comentar. Lo que me estás planteando en un principio de, si haces una carrera de 10 kilómetros en 6 minutos el kilómetro, hacer una media maratón que es el doble más un kilómetro por debajo de 6 minutos el kilómetro, yo diría que es prácticamente casi imposible. Es decir, por lo menos ahora. Si ahora mismo no eres capaz de correr 10 kilómetros a 5.50, que sería más o menos para bajar de 2 horas, es imposible que puedas correr el doble de tiempo, el doble de distancia, más rápido que lo que haces en 10 kilómetros. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Lo primero y el principal consejo sería dominar la distancia de 10 kilómetros. Si tú me estás comentando que corre los 10 kilómetros empezando a 5.48, que sería para hacer 57, 30, 58 minutos, pero que luego terminas en una hora. Por lo que al final haces 5 kilómetros a 5.48 y 5 kilómetros cuando ya pinchas a 6.10, 6.12, para que te salga una media de una hora. Aquí lo primero que hay que trabajar es aprender a correr una carrera de 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque si tú en una carrera de 10 kilómetros tienes estos problemas de ritmo, que empiezas muy fuerte y terminas corriendo más despacio, en una media maratón, si haces la misma estrategia, te puedes terminar corriendo a 6.20, 6.30, 6.40, incluso tenerte que poner a caminar. Entonces es lo que digo muchas veces en el resto del vídeo. Hay que hacer el paso de distancias superiores cuando hemos dominado las anteriores. Es decir, cuando nosotros ya somos capaces de correr un 10K a ritmo constante, pues de 5.40, 5.50, de 6, o incluso correr lo negativo, empezar el primer 5.000 a 5.56 y terminar el segundo 5.000 a 5.30, 5.40, es cuando nos tenemos que empezar a plantear el correr una distancia superior. Es decir, pero el primer paso sería dominar la distancia inferior, ya que si somos incapaces de correr una carrera de 5 o 10 kilómetros bien, ya no digo de correr rápido o correr lento, sino correrla a ritmo constante o de menos a más, es muy difícil que cuando haremos el salto a una categoría o a una prueba superior, lo hagamos bien si las anteriores no lo tenemos dominado. Una vez que hemos hecho esto, lo siguiente sería que en función de la marca que tenemos en una distancia inferior, calcular el tiempo de la distancia superior. Si nosotros corremos una carrera de 10 kilómetros en una hora, no vamos a poder correr una media maratón en dos horas, es decir, ¿por qué? Porque al final tendríamos que correr más distancia, más tiempo y más rápido, por lo que al final esta estrategia no suele funcionar bien. ¿Qué suele pasar? Pues que esta persona suele salir la media maratón al ritmo que quiere hacer para bajar de dos horas, pero a partir del kilómetro 10, 12, 15, pues se tiene que poner a caminar, pincha, se retira y tiene diversos problemas, por lo que al final hay que ser conscientes que de la marca que tenemos en un 10K, a una maratón o a una media maratón, mejor dicho, media maratón, hay que sumarle entre 10 y 15 segundos por kilómetro más lento, es decir, si nosotros hacemos un 10K en una hora, que sería 6 minutos el kilómetro, lo más probable es que si estamos bien entrenados, hiciéramos una media maratón a 6, 10, 6, 15 o 6, 20, es decir, unos 10, 15, 20 segundos más lento por kilómetro. ¿Qué tenemos que trabajar entonces? Que si queremos bajar de las dos horas en media maratón, que sería correr a 5, 50, deberíamos hacer un 10K más o menos en 5, 30. Es más fácil empezar a trabajar un 10K para hacer series o hacer entrenamientos para hacer 55 minutos a 5, 30 un 10K, y cuando conseguimos este objetivo, pasamos a un objetivo más largo o más difícil, como sería una media maratón en dos horas. Aquí viene uno de los principales problemas de muchos corredores populares. El primero sería ese, que dan el salto a distancias superiores, ya no digo de media maratón, sino incluso maratón, sin haber dominado las distancias de media maratón. Y el segundo, se equivocan muchas veces en los objetivos, es decir, hay que ponerse objetivos que pueden ser difíciles, pero que tienen que ser realistas, y esos objetivos siempre tienen que ir acompañados por las marcas en distancias inferiores. A partir de aquí, ¿qué consejos te recomiendo para conseguir esa media maratón en dos horas? Como hemos dicho, son entrenamientos, o a la carrera tenemos que correr a 5, 50 minutos el kilómetro, por lo que los rodajes intensivos, que serían esos rodajes a ritmo un poquito más vivo, entre 20, 40, 50 minutos, o incluso una hora, deberían ser rodajes a ritmo de media maratón, o un pelín más lento. ¿Qué quiere decir esto? O un entrenamiento típico, que tendría que estar todas las semanas, sería 20 minutos de calentamiento, pues a 6,30, 6,40, 6,50, y luego, hacemos ya el rodaje de la parte intensiva. Pues empezaríamos con 20, 25 minutos, y lo podríamos llegar a alargar hasta la hora. ¿A qué ritmo o a qué intensidad? Pues casi o cercana al ritmo de media maratón. En este caso, 20, 25, 30 minutos, entre 5, 50, y 6. Doy siempre ese margen de 10 segundos, porque ya sabéis que el ritmo de media maratón, llevarlo entrenando fuera de la competición, es bastante exigente. Entonces, depende también muchas veces del día, y de las sensaciones, que podamos estar ahí. Entonces, no pasa nada, por si el ritmo de media maratón es 5,50, hacer el rodaje extensivo, a 6 minutos el kilómetro. Esos 5, 10 segundos, más o menos, no nos perjudican, en el objetivo del entrenamiento. Este sería, uno de los entrenamientos fundamentales. Otro de los entrenamientos, también bastante importantes, serían las series largas, pues series de 2,000, de 3,000, de 4,000, incluso de 5,000. Lo mismo, pues en este caso, al ser series, tener paradas, pues podríamos hacer el rodaje intensivo, que sería el rodaje intensivo, o las series de, del entrenamiento intervalico, entre 5,50, y 4,30. Es decir, si hacemos series de 2,000, de 1,000, bueno, de 5,30 quería decir. Si hacemos series de 2,000, de 3,000, de 1,000, pues más o menos, entre 5,30, 5,40, 5,20. Si hacemos ya más series, de 4,000, 5,000, o alguna de 6,000, pues más o menos ya, cercanos al ritmo de media maratón. Y todo esto, debería ir acompañado, con los rodajes extensivos, que son, una parte muy importante, del entrenamiento, y que suponen, pues la base de todo plan. ¿Qué entrenamiento estamos hablando? Pues rodajes, entre 70, 80, hasta los 100, 110 minutos de duración, extensivos. ¿Qué quiere decir extensivos? A pocas pulsaciones, a ser posible, menos de 150, o 145 pulsaciones, olvidándonos, en parte del ritmo, puede ser 6,30, 6,40, 6,50, ya que aquí, lo importante, no es el correr rápido, que para eso tenemos las series, sino trabajar eso, los umbrales, y la zona, sobre todo, más aeróbica. Si hacemos esto, y aparte, lo acompañamos, con un plan de entrenamiento, que podría ser, entrenar, 3, 4 días a la semana, como mínimo, para conseguir ese objetivo, de 2 horas, al final, yo creo que lo podemos conseguir. Nosotros, desde, o en mi caso yo, desde Juan María Jiménez, y la página web, ahora, como van a venir, la media maratón de Valencia, colocaremos, diferentes planes, de entrenamiento, con el objetivo, de la media maratón, habrá también, objetivos, sus 2 horas, y a partir de ahí, es simplemente, tratar de seguir el plan, adaptarlo a nuestros objetivos, y poquito a poco, ir cumpliendo, semana tras semana, de entrenamiento. Ahora bien, vamos a dejar, el vídeo de aquí, y os animo a vosotros, que me dejéis, vuestras consultas, dudas, sugerencias, sobre los objetivos, que estéis preparando, a qué ritmo, podéis correr, a qué ritmo, tenéis que hacer las series, cómo planificaréis la semana, y me los dejéis todos, aquí abajo. Yo creo que, con estos simples consejos, se puede llegar a bajar, de 2 horas en maratón, pero hay que ser conscientes, de que va a requerir, un tiempo, y un proceso, o sea, no puede ser, del día a la mañana, de hacer 60 minutos, en 10K, doblar esa marca, en media maratón, pero en un plazo, de 4, 5, o 6 meses, dependiendo de, lo que nos esforcemos, por conseguir el objetivo, podemos llegar, sin ningún problema, así que, vamos a dejar, el vídeo de aquí, y como siempre, un saludo, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!